Hola, buen día a todos. Bueno, lo que voy a hacer ahora, hoy, va a ser algo nuevo. En el canal, espero que les guste, porque si no, a mí me da medio vergüenza hablar y hablar así, hacia la cámara. Así que lo voy a intentar de mejorar, no sé qué ángulo va bien, qué ángulo va mal, así que nada, tengo mi paciencia. Pero yo les había prometido que iba a hacer un vlog de los partidos de fútbol 11 que jugaba, en el cual estaba Luquen, por ejemplo. Hoy arranca, son las 9 y media de la mañana, recién me levanto. Ojalá ganemos, porque si no, ¿para qué me levanté de la temprano? Estoy tomando un cafecito y espero que venga Ariolo, que es mi editor, que probablemente va a editar esto. Y apenas llegué, me voy a cortar el pelo rápido, porque ahora tengo tiempo, porque donde me corto el pelo es cerca de ahí. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar y me voy directo. Así que nos vemos en breve. Ahí va. Buen día, a este lo conocen, Ariolo, mi editor. Nos estamos yendo a jugar al fútbol. Hoy se gana, mi hermano. Hoy se gana, hoy traemos camiseta, trajo los mates, todo, mostrar por favor los mates. Ahí está. Es el día. Está conociendo provincia, recién salimos y dice, ¿qué pasa que hay, guacho? La verdad que sí. No sé qué me dice. Es una vieja, tranquilo. Claro, le gusta. Ahora les voy a mostrar un poquito menos. ¿Cuándo me vas a comprar que se gana? Esto es Vicente López Chilin, tú, hay gente barriendo la zanja. Bueno, nada, me corto el pelo y continuamos. Vuelvo a repetir, hoy traemos camiseta, hoy hay arquero. Hoy hay arquero, hoy hay bastantes de los jugadores. Les voy a explicar por qué, porque todas las fechas anteriores, el problema que teníamos era que veníamos parcheando porque tenemos varios rotos. Va, parcheando con gente que capaz que no juega tan bien o que no es del equipo, entonces es muy importante conocerse. En once. Así que nada. Acá estamos, pa. Ese es el culpable del peinado que manejo. Dale, dale, tráemelo, por favor. Dale, joya. Saluda, boludo, vení a charlar un poquito. Le da vergüenza, chabón. ¿Te da vergüenza? No, reí. Por ahí pedí arreglar un problema. Vamos. Que todas las barbaridades que digas no salen grabadas. No salen, no salen. Así que podés ir aquí. ¿Ah, no sale? No. No va a ser algo de... Sí, de que hoy te la rompés toda. O de ella, de ella, también. Mi bebé todos saben que salgo de fada, tranqui. Y saben que mi peluquero sale de fada. Sí, ¿no? Contenido, contenido. Contenido, contenido, contenido. Contenido, contenido, contenido. Perdón que lo graba, tapamos las caras todo. Contenido, contenido, verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La blanca, ¿no? Sí, la blanca. Pasame el replay. Uy, se está embuteando. Uy, se picó. Bulloguen, señores y señores. Sí, que nada, una campaña política me parece. Ahí hay una moto, no sé si ve. Ah, mira la moto que tiene, muñeco. ¿Me podes entrar cuando me podes hacer lo que hago? ¿Estás del lado? Sí, está de 0-0, perdón ¿Qué haces ahora, boludo? ¿Qué onda, guacha? ¿Todo bien, amigo? Bien, boludo Porque tengo torneo de futbolanza ahora Y aproveché ahí Y bueno, voy a tirar pa' hacha como es el... Claro, vamos a ver ¿Y vos qué haces ahora, mejor dicho? ¿Qué harás más de boludo? ¿Eh? ¿Qué haces ahora? La prueba va a perfilar ¡Ah! ¡Visco ito! ¡ Esconder con la entenduza! Dice, listo listo ¿Ayer me pasaste, amigo? No puedo reponer la reunión, disculpa Deja ver, palabra que me estás pagando ahora Puedes Me tomo mal No, te juro, me apoya la cámara Nos pones... ¡Eh! 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 Pufu, la cámara, que buena No soy que insistir a nadie Pero contigo yo no wane There a把qiu, di mar Bueno, ¿dónde es que estamos? Así vendemos un poquito de la barba. Volta en Barra, el repado de Bulogre. ¿Dirección? Avenida Rolón, 1892, a una cuadra de la estación de Bulogre. ¿Dónde se corta estracas, eh? ¿Cuántos años? ¿Tres? ¿Cuatro? Sí, por ahí. Así que nada, él es el culpable, guacho. Bueno, acá estamos. Hoy tenemos camiseta. Acá están los pibes. Saluden ahí un poquito. ¿Qué pasa, papá? Ahí está la cosa, lo vieron. ¿Qué pasa, papá? El técnico, el 2, el 10. ¿Vos le dijiste quién soy yo? No, no les voy a decir tampoco. Menos mal. Ya están mantiendo un poquito. Y esta es la canchita, que es cada pedazo la de hoy. Porque hay casi todas las canchas también, excepto esta y no esto con esto. Así que... Nada. Los pibes en el banco se van a encargar de grabar lo que puedan. Yo les voy a dejar el celular. Y nada, ahora están viviendo Luken. Y la sorpresa especial, que falta llegar. Está bueno, está acá, cerca, acá, cerca. Mirá, 20 metros le está dando. ¡Cerrate, cerrate, Pablo! Bien, Pablo. Cerrate, Gasti, cerrate. Bien, Ariel. Bien, vamos, vamos, vamos. Un poquito más, un poquito más. Un poquito más, un poquito más. Dale, dale, dale. 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 Una más, una más. Seguido, bastón, seguido. Venga, bastón. Bien, bastón. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Parado. Bien, Ariel. Tranqui, Ari, tranqui, Ari. Está bien. Bien, Gasti. Bien, Mati, bien, Mati, bien, Mati. Dale, dale, dale. Niki, ¿cómo viene el partido? Muy bien, Mati. Tranquilo. Estamos haciendo un bloco para el doctor Estracolursi. Este es como el atrás, pero... Este es Estracolursi. 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 Sí. ¡Movete, Lucas! ¡Movete, segundo! Buen centro. Bien, bien buscado, bien buscado. Dale, 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 dale. ¡Bien, toro! ¡Bajá! ¡Sí, Lucas! ¡Medio, medio! ¡Medio! ¡Medio, toro! ¡Lleva, toro! ¡Bien! ¡Bien, toro! ¡Bien, toro! ¡Bien, toro! ¡Ay! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, Asti! ¿Cómo anda, banco suplente, pa? Bien, bien, bien. ¿Cómo lo ven el equipo? Bien parado, ¿eh? ¿Sí? Estamos bien parados. Falta el mate a nosotros. ¿El matecito, pa, falta? ¡Oh, Gastón! ¡Vos, Estracas, vos, Estracas, vos, Estracas! ¡Dale, dale, dale! ¡Linda! ¡Ay, la dejó pasar! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Pasó, pasó, pasó! ¡Dale, Mati! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Eh, bien, Asti, eh! ¡Bien, Gasti! ¡Bien, Luca! ¡Bien, Nahue, bien, Nahue! ¡Dale, eh! ¡Mato, amigo, va! ¡Llegale, Gastón! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Pablo! ¡Llegale! ¡Bien, bien! ¡Ayuda, que agaste un poquito! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Ché! ¡Pateemos de guaguelado! ¡Batele! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mirala! ¡Tapá, tapá! ¡Tapá, tapá! ¡Tapá, tapá! Al arquero este hay que patear de guaguelado. ¡Uy, una banana! ¡Arriba, Nahue! ¡Fuera! ¡Dale otra, dale otra, dale otra! ¡Fuera! ¡Esa! ¡Gasti juega! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, Mati, dale, Mati! ¡Apretalo ahí un poquito! ¡Sí, Grosso! ¡Gasti juega! ¡Movete, Nahue, movete! ¡Ojo! ¡Bien! Ahora está un poquito la comunicación entre el técnico, el señor Nicky Vera y el doctor Estraca. ¡Dale ahí! ¡A la segunda! ¡Ayudale! ¡Dale una más! ¡Vos, Ariel! ¡Vos, Ariel! ¡Bien, Ariel! ¡Linda! ¡Dale, dale, dale! ¡Nuestra! ¡Nuestra! ¡Es esa! ¡Es esa! ¡Adentro! ¡Otra acá! ¡Uh! ¡Vaya! ¡Vos, Pablo! ¡Pega la vuelta! 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 ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! Acá está el Lyman, pa. ¿Nombre de Lyman? Nahuel, pa. ¡Pegí la Gasti! ¡Buena, Luka! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Bueno. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué saques los brazos o jueces, eh? Cerré el orto, que no es la pelotura. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Cerré el orto que estamos afuera y después te entiendo yo afuera. La conchadín de tu madre. Cerré el orto vos. Cerré el orto y perdás el tiro. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, tontito! Cortate con una cacerola la cabeza. ¡Otra! ¡Bien, Itu ahí, eh! ¡No, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Seguilo, Gastón! ¡Seguilo! ¡Seguilo, Mati! ¡Seguilo! ¡Bien! ¡Bien, Gastón! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Uno con uno! ¡Itu con uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, ese! ¡Dale, Gastón! ¡Dale, Gastón! ¡Dale, Gastón! ¡Dale, Gastón! ¡Dale! ¡Parado, eh! ¡Parado! ¡Acercate, Gastón! ¡Parado! ¡Bien, arquero! ¡Afuera! ¡Burro! ¡Andá! ¡Andá! ¡Ganá vos! ¡Ganá vos! ¡Ganá, ganá! ¡Ganá! ¡Bien! ¡Bien! Cerrate más a los costados, vilandos, ¡Gasti! Ya estamos regulando Nosotros tranqui Bien, bien Gatti Bien Gatti, bien Agüe Tiene uno atrás Ari Tenés uno, pedí uno Pedí uno Bien Arquero Final del primer tiempo Bien, vamos, 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 dale ¿Cómo lo viste el primer tiempo, Lobo? No, no, tuve que correr mucho Me lo pendejo hace Esperate un poquito, ¿no, Pa? No, no, pero es que no No hay que quitarle Pero acá todos Acá le digo una cosa Bien, Gatti, ¿eh? Vamos, vamos, equipo Acá para los like No, mamá Bien arquero, ¿eh? El arquero está jugando un papel Secuestral y meterlo en el sótano hasta el próximo partido Vamos a charlar un poco con el Dr. Nadotti ¿Cómo está viendo el partido? Una mierda, como siempre Las canchas del orto Igual cuesta Lucas Es muy difícil de rezar Amigo, parás y empezás Dale de una Muy difícil, amigo ¿Cómo venimos, técnico? Estamos bien Después nos cansamos un poco Pero estamos bien Los primeros 30 minutos flamos Los últimos 10 se complicó ¿Pablito? ¿Cómo lo está viendo el partido, Pablo? No, bien, bien Estamos bien, boludo Basta nada más Ardenar un poco Y bajar un poco la pelota Estamos jugando mucho Al pelotazo para arriba ¿Y el pibito ese? ¿Qué le vas a hacer, pabito? Vamos a sacar acá ¿Qué le vas a hacer, pabito? ¿Qué le vas a hacer, pabito? ¿Qué le vas a hacer, pabito, pabito? ¿Eh? ¿Qué le bajé el pantalón? Sí, le tiraste un poquito el pantalancito, ¿no? Le llegaba a Porrito Amiga, es un... Sí Sí Yo lo puteaba afuera Sí, sí, sí Yo, yo Al cajón, boludo No, amigo Este partido fue el que más me costó en aire, boludo Sí Pero vienen bien Venimos bien Ey, tenemos que Igual tenemos que afinarnos un poco En los últimos metros Para ponernos para el parqueador El arquero de ellos no sabe atajar la pelota Escuchame El arquero El arquero no sabe lo que es una pelota Pateá Ey, Gastón te pasa Sí Esto Esto vas a editarlo vos Sí, sí Escuchame Voy a poner las buenas jugadas Y que lo graba, pabito ¿Cómo el tu Instagram? ¿Cómo el tu Instagram? Franco Bacastro ¿Y el tuyo, pabito? Ariel Ricardo Sí, sí, sí Sí, sí Si nos siguen, ¿qué van a encontrar? Durán 40 Contenido, pa Full ¡Reje! Vieron, látima el pase de ese mierda que tiré Pero ahí, se la di ahí, tú me la devolió, se la di a ese y llegamos boluda en tres toques Llegamos, boluda, en tres toques, no sabes marcar boluda, acá nadie sabe jugar Vamos a hacer dos, tres toques y salimos jugando Y peguenle al arco Chao boluda, saqué la pared de pecho y yo Voy a hablar un poco con los árbitros Con los Lyman Y después voy a hablar con el árbitro principal ¿Cómo viene el partido? Tranqui ¿Cómo lo ven? Tranqui ¿Cómo es tu nombre? Tranqui ¿Y el tuyo? Dilan ¿Cómo? Dilan Dilan, pa Él es el árbitro El Lyman principal El suplente El árbitro El árbitro se está clavando una media El UNEX Está como loco el árbitro Está que mastica que da locura Segundo tiempo, pa ¿Quién salió? ¿Quién salió, pa? ¿Vos saliste? Sí, sí, lo pusieron de cuatro a él Después que salga ese Y yo voy de ocho Y este me voy a decir Este es tu amigo Está bien Y Pablito entra ahora en un ratito En 10-15 entra Pablo Cerca, bro Bien, dale Lleva Lleva a ese quien Tirale 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 Cajón Excelente Lleva Bien, Luka Ese Una más Cinco más Y cambiá ¿Cómo está? ¿Está bien? Dale Ayúdalo Ayúdalo Lleva, Lleva 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 Lleva, Lleva, Lleva ¿Qué da, Joaquín? Dale Dale Dale, dale, dale Hacés la segunda acá Listo Gracias Bien, bien, bien Dale que no sabe Ari, es malísimo Dale Dale, dale Cerralo 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 Fue feo Fue feo Callate Dejá, no le devolas No le devolas No le devolas Fue feo Cerralo Cerralo Fue feo. Hasta ahí, Chaca, hasta ahí, hasta ahí. Es una locura. ¡Cerralo! ¡Cerralo! ¡Paro! ¡Apuera! ¡Bien, Chaca! ¡Bien, Chaca! ¡Dale, Gasti! ¡Dale, Gasti! ¡Bien, Chaca! ¡Bien, Chaca! ¡Bien! El chabón está viendo platense y dice, ¡Bien, Chaca! ¡Bien, Chaca! ¡Bien, Chaca! ¡Bien, Chacarita! ¡Boludo, arrengalo un poquito, boludo! Fue lo que tiene que hacer, boludo. ¡Abriste, Gitu! ¡Abriste un poquito, Gitu! ¿No hace un doflate de ese tipo? ¡Bien! ¡Bien, Chaca! ¡Dale, Chaca! ¡Dale, Chaca! ¡Dale! ¡No, Chaca está bien, Chaca! ¡Dale, Chaca! ¡Dale, Chaca! ¡Dale, Chaca! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Mata, mata, mata! ¡Gitu, para adelante siempre ahí! ¡Cambio, juez! ¡Cambio! ¡Fuelve! ¡Cambio! ¡Fuera! ¡Dale, Chaca! ¡Encima, Isitu! ¡Ayuda ahí! ¡Eso! ¡Sacamos! ¡Bien! ¡Bien, Isitu! ¡Dale! ¡Qué buena! ¡Dale! 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 ¡Epa! ¡Puma! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ojo! ¡Ari! ¡Atrás! ¡Bien! 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 ¡Lleva! 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 ¡Bol! 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 ¡Bien! 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 ¡Está jugando un partidazo! ¡Dale! ¡Pa! Los de negro se descontrolan Tan fulco ¿Qué pasa, Nadoti? Te tenías que tirar la pileta Te tenías que tirar la pileta Arriba ¡Bien, Itu! ¡La segunda, Itu! ¡Bien, Itu! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, Agüe, dale! ¡Dale, ahí! ¡Dale, ahí! ¡Fuera, esa! ¡Bien, Luka! Estraca Enojate Enojate, 0-2 platense ¿En serio? ¡Sí! ¡Dale! ¿Estás cagando? ¡No, aposta! ¡Bien! ¡Bien! 22 minutos, 0-2 va Le mandó un mensaje de Momo y le puso Si no se va a maderón, no veo un partido mal, hermano ¡Ahí, Sonahue! ¡Dale, dale! ¡Dale, que es horrible! ¡Dale, que es horrible! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Bien, Arquero! ¡Bien, Toro! ¡Bien, Toro! ¡Un montón, eh! Sí Te lo juro, por Dios Te mandó un mensaje de Momo, boludo Te puso Si no se va a maderón, no vino nunca más un partido Me puso ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Lucas! ¡Ponete, Chaca! ¡Ponete, Chaca! No, no, tirame ¡Troye, tío, como la concha de la madre! Sí, casi de clave ¡Afuera! ¡Aquelo! ¡Sacada! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Otra, otra, Joaquín! ¡La segunda, Joaquín! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Dale, bien, la marca! ¡Ay, ya! ¡Una patada le pegaron, pa! ¡Ahí, Pablo! ¡Pontámonos del adentro, me lo voy a ver, eh! ¡Déjalo! ¡Fue la misma callada, fue! ¡Fue la misma callada, no te quejé! ¡Eh, fue la misma callada, no te quejé! ¡Tapalo con diario, ahí nomás! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 Lucas! ¡Dale, Lucas! ¡Dale, Lucas! ¡Dale, Lucas! ¡Dale, Lucas! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, le tiró! ¿Está bien? ¿Está bien, Lucas? El toro, pa Partidazo, toro, dale Pasá de cuatro, Chachi, pasá de cuatro ¡Pablo! ¡Pablo, agarra al medio! Es la última, vamos ¡Es la última! Bien, falta, falta, falta ¡Bari, Bari, Bari, Mati! Sí, Bari ¿Qué te apurás, la concha de tu madre? Ah, qué hora ¡Lindo! 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 ¡Ay, ah! No, ya está Elongá un poco igual Te amagó, se te tiró para arriba y bajó, ya está Listo, listo No te rompiste, entonces Te amagó, te amagó Final de partido Los lobos, cero Entre igual de negro, cero Horrendos No, no, tarado ¿Qué pedo? Salió corriendo a buscar ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? Quedó en la mierda Vamos, Rey Vos, la concha de tu madre Cinco minutos más tenés que ir afuera Bien, Rey Bien, Aria Editate bien el video La concha bien de tu madre Vos me diste 3 metros 14 Cagalo, trompada Bien, eh Vos no podés más Pero este video es tuyo ¿Y qué tiene que ver? Boludo, hablale un poquito a la cámara, ¿verdad? Gente, lo puedo más Compartido Bien Compartido, palito Me da la ampolla que me sale, amigo Ah, pintate la suena Amigo, eh Amigo, si no le metes a estos pendejos Te pasamos a la tiga ¿Qué hiciste vos, pa? Decíle un poquito a la cámara Lo cagé, a palo Lo cagé, a palo Ay, Dios, lo que arde, amigo Mirá, Pablito Pablito también Pablito tiene un taponazo Le dejaron un tatuaje permanente Bien, bien Bien, bien Miren todo Miren todo Sale el mensaje acá, pa Mirá El spa El doctor Nadal Hace un cierre, pa Vos, esperá Lucas ¿Qué opinás de la performance? Mejor Mejor Más óleo Más óleo Más óleo Bueno, decía algo más entretenido No te quedó, eh Mentiró, boludo Tengo una paja ¿Te tiró? No te quedó No, por favor, no me mariconee para el próximo Ya veo que decir Desgarro tres meses No Tres meses afuera Me dijo el que inició Pará, ¿hablaste con el técnico? ¿Qué pensás? Técnico, vení ¿Dónde está? Acá, acá, acá ¿Qué opinás del partido, guacho? Muchos técnicos Pero yo le paso ese go Y no me deposito ni dos pesos ¿El flop te lo va a pagar el partido? Amigo, me consume internet Me hace de técnico Pará, estás jugando Y me dice Decime como aplatense, eh Le digo 0-2 ¿Qué me estás jodiendo, pelotudo? Me dice Está bien, no le chegue Si llegas al volante, mata ¿Dónde está, vos, no? No, cuando se entró el cordo Mirá Bueno, gente Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima Perdón por si Tuve una performance mediocre Pero el chiquitito ese Me hizo agarrar mucho Y me cansó, boludo Así que nada Nos vemos la próxima